muchas gracias a todos la verdad felicidades porque es un esfuerzo enorme las cosas a veces no son perfectas pero lo que se agradece siempre es el intento y el estar ahí para apoyar de verdad muchísimas gracias por todo este gran esfuerzo qué bueno que efectivamente como lo dijo la mis estábamos ya pareciera que estábamos preparados para todo esto o habíamos hecho un simulacro intenso y al momento de que empieza la pandemia y no costó trabajo digo a pesar de sus demoles que todo esto tenía pero yo creo que pocas escuelas estaban y tenía la estructura digital estructura administrativa la estructura docente y muchísimas gracias a todos la verdad es que si algo me gustó mucho fue que al iniciar esta pandemia fue muy sencillo empezar la dinámica la verdad es que mientras otros amigos amistades de otros colegios entraban en pánico de cómo iban a trabajar cómo funcionaba zoom pues aquí ya lo sabían los chicos ya sabían usar la computadora las herramientas del classroom fue muy sencillo la verdad fue solamente acostumbrarse a hacerlo desde casa dejar de asistir al colegio pero bueno pues la verdad es que a esta edad los chicos captar su atención no es tan sencillo y lo lograron la verdad es que muchas felicidades la herramienta que usan es buena y gracias a todos los profesores siempre cada ciclo que hemos pasado en brayton es un motivo de orgullo satisfacción y eso pues es gracias a ustedes obviamente ellos ponen de su parte cuando veíamos que era muy muy difícil la tecnología nos ayudó y que bueno agradecemos de corazón y simplemente el mensaje es cuidémonos que esto no será para siempre en algún momento habrá la oportunidad de regresar a las aulas de clase podernos abrazar poder compartir y gracias de verdad gracias cuídense mucho nos ha dejado una experiencia muy muy fraterna está estos tiempos del cobit sin embargo tenemos que aprender a hacer mejor familia hacer mejores padres y sobre todo hacer mejor seres humanos cuidarnos y un abrazo a toda la comunidad bien agradecer por todo el esfuerzo por toda la dedicación se ve que los maestros tienen la vocación de enseñar con amor con cariño con respeto eso se agradece muchísimo de verdad gracias por todo su esfuerzo por toda la dedicación y todo el cariño que les mandan a nuestros hijos a través de una pantalla se siente y nosotros les mandamos un abrazo virtual a la distancia se notó muchísimo el cambio en un principio se veía que te quería escalar las greñas entre la tecnología entre el cambio entre todo de verdad se notaba y luego yo le decía megan ahí es que que complicado dar todo este paso y que a lo mejor habemos algunas personas que nos atontamos un poquito más con la tecnología y ahorita todo este cambio pero mis gris en verdad tu avance fue maravilloso